... ... ...público, acá en Parque Carabobo, a propósito, que el Fiscal General de la República... ... ...habría designado a dos fiscalías... ... ...por lo tanto, nosotros los hemos procesado y hemos solicitado las órdenes respectivas... ...de aprehensión que fueron ya tramitadas por el Tribunal respectivo... ...por los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria... ...legitimación de capitales y asociación... ...quiero destacar que estas tres ciudadanas viven en el extranjero... ...migración forzada por el efecto de la medida coercitiva entre muchos otros... ...los estados contra los que van dirigidas y afectan de manera desproporcionada... ...así como hay la banda El Picure... ...así como hay la banda El Coqui o El Javierito que existió en Azuáter... ...está esta banda, el gobierno interino, está peor... ...que todas estas juntas... ...que las estocoron todas... ...es peor... ...por todo esto que aquí estamos viendo... ...por esta manera... ...que literalmente es como si hubieran lanzado una... ...son exactamente las 12 y 23 del mediodía... ...nosotros nos encontramos en la sede del ministerio... ...a la fiscalía número 67 y 94... ...para este...